En los gauchos pagos de Coronel Suárez, en radio y televisión, la copla de la llanura, un tal de la tradición. La copla de la llanura, es mensaje al corazón, nació en el sur bonaerense, tiene gusto a tradición. Mario es un hombre campero, tiene mucha información, es por eso que lo sigo, por radio y televisión. La copla de la llanura, es un programa gauchón, desde Suárez y con cariño, directo a tu corazón. Esta es la copla de la llanura, habla el jinete y habla el cantor, esta es la copla de la llanura, el gaucho Mario, su conductor. Vamos a hacer una recorrida por las peñas de General La Madrid. Estas imágenes nos las envía Daniel Rodríguez, para compartir con ustedes. La soledad, se hace carne en mí, Y la noche parece un desierto, pero llegas tú, con tu inmensa amor, y te declara sueña de mi sueño. El tiempo viste en color azul, parecido a un suspiro del cielo, de eso y no sabía que te voy a hacer, y regalarte todos mis momentos. La soledad, se hace carne en la llanura, La soledad, se hace carne en la llanura, y regalarte todos mis momentos. La soledad, se hace carne en la llanura, Y regalarte todos mis momentos. La soledad, se hace carne en la llanura, y regalarte todos mis momentos. Corazón 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 Un beso, una secaria, un pelódico, una samba, un copo de su terreno, con nuestras manos mágicas. Darío María, fuerte abrazo. 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 Continuamos en una copla en una llanura, reviviendo momentos de la peña de General Lamadrid. Las imágenes que estamos viendo son cortesía de Daniel Rodríguez. Las imágenes que estamos viendo son cortesía de Daniel Rodríguez. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Octava Gineteada Internacional en Coronel Dorrego. Organiza Agrupación Gaucha Criollos de Doña Tomasa. 9 y 10 de septiembre. Sábado 9. Prueba de rindas 8 tambores a 7 metros. El clásico de 6 tambores a 10 metros. Y también riendas de potros de 60 días de domas con 75 mil pesos a repartir. Por la noche, gran folclore. Jesús Pino estará presente junto a artistas de toda la región. Animan Pachingo Rossi, Pancho Martínez y Martín Oviedo. Domingo 9 de septiembre. Pialada de Terneros. Espectacular rueda en categoría bastos. Gran desafío internacional. Entre Argentina, Brasil, Chile, Uruguay. Cinco montas especiales. Como cierre el espectáculo. Gran broche de oro en categoría crinas. Internacional y provincial. Anima Chacho Izaguirre. Relator oficial de Entre Ríos. Como así también Martín Oviedo. Coronel Dorrego Palladores. Norberto Nievas y Facundo Quiroga. En una esquina de más de 20 años de trayectoria. Se encuentra Carnicería Las Huellas. Con nuevos dueños y totalmente renovados. Uriburu y Brown de Coronel Suárez. Los mejores cortes con una excelente combinación entre calidad y precio. Atención instituciones, peñas, entidades. Precios especiales para ustedes. Comunicate al 2926-516406 o al 2926-562841. Trabajamos con tarjetas de débito y crédito. Carnicería Las Huellas. Uriburu y Brown. Coronel Suárez. Conquistado mi corazón. Credit Express. 15 años en Coronel Suárez. Ayudándote a crecer. Si necesitas dinero, contá con nosotros. Con mínimos requisitos y la tasa más baja. El efectivo que necesitas es tuyo en 24 horas. Municipales en actividad o jubilados. Docentes, auxiliares de educación, IPS. No dudes en consultarnos. Hay un crédito esperándote. Credit Express. Sarmiento 183, Coronel Suárez. Teléfono. 02926-422780. Whatsapp. 02926-516924. Metalúrgica GIH. En Coronel Suárez. Se realizan trabajos de montaje de planta de silos y reparación de las mismas. Aereaciones. Sistemas de tracción de polvo. Turbinas. Reparamos extractoras y embolseadoras. Fabricamos silos aéreos y comederos. Sin fines. Cargadores de semillas. Galpones, ticlados. Carros de uno y dos ejes. Venta de pira. Trabajos en Coronel Suárez y en toda la zona. 02926-454-353 o 2926-492558. Metalúrgica GIH. En Coronel Suárez. Ya Recicla. ¿Querés colaborar con la erradicación del basurero? La mejor forma es colaborar con la separación de residuos. Te damos algunos consejos útiles que nos ayudan mucho a mejorar la eficiencia de la estación de recuperación y futura planta de reciclaje. Sacá las tapitas de las botellas y ponelas en bolsitas aparte. Utilizá tu bolsa ecológica. Llévala siempre con vos. Enjuagá los residuos que puedan generar mal olor. Elegí productos sin empaque. Tratá de reducir el volumen. Desarmar cajas. Aplastar envases tetras. Pisar botellas plásticas. Animate a hacer un compost. Y por último, no deposites los residuos secos sueltos. Siempre dejalos dentro de la bolsa. Si todos colaboramos, podemos tener un Coronel Suárez más limpio y sustentable. Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Municipalidad de Coronel Suárez, nuestro municipio. Señor productor agropecuario. En la intersección de rutas 85 y 67, se encuentran las instalaciones de Logística Ruta 51, Sociedad Anónima. Reparto al campo en la zona. Camión con caudalímetro y etiquetera que hace que se despachen los litros exactos. Contamos con lubricantes, refrigerantes, repelentes, silobolsas. Trabajamos con tarjetas Agronación, Procampo, Calden Agraria, Macro Agro y Agrorío. Consulte nuestros plazos. Telefonos, oficina 02923 487891. Ventas, 2923 487890. Reparto, 2923 640197. Y guardia, 2926 519933. Logística Ruta 51, Sociedad Anónima. Todo lo que buscas y mucho más, lo encontrarás en un solo lugar. El Congolito en San Peña 702 de Coronel Pringles. Todos los cortes, chorizos secos, morcilla blanca y negra. De elaboración propia y con la mejor calidad, gusto y sabor. Si querés vender nuestros productos en tu zona, llámanos al 0922 46 3708 o 0291 44 41 412. Ven y pasa y comproba, como los demás, que el Congolito es lo más. También, fiambrería, panadería, verdurería, lácteos y una fabulosa pinoteca. El Congolito, San Peña 702, Coronel Pringles. Así continuamos en la región. Así seguimos recorriendo cada fiesta popular donde nos están convocando a nuestra Cámara Viajera. A la región. Bendiciones de los espectadores. El Congolito y Univirió El Congolito, San Peña, además de los dos cinco militares. Somos nuestros espectadores. El Congolito, San Peña. ¡Gracias! 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 Amigos, ¿cómo les va? Bueno, quería comentarles a cada uno de ustedes, los que son de Coronel Suárez, obviamente, que me conocen y saben dónde encontrarme, por eso les voy a dejar igual el número de teléfono en pantalla, porque tenemos un proyecto de ley, precisamente, donde es un amparo, un recurso, donde no nos pueden suspender las fiestas tradicionales, fiestas criollas, festivales y demás. Si esto se lleva a cabo, vamos a poder seguir realizando festivales, fiestas criollas y todo lo que tenga que ver con la cultura tradicional. Entonces, necesitamos juntar firmas, nombre, apellido, número, documento y una firma, con un millón de firmas, listo, lo llevamos a la Cámara de Diputados, al Senado y es aprobado y es una ley que no nos puede suspender nada lo que tenga que ver con nuestras tradiciones. Tengo las planillas en mi poder, el que quiera también llevarse algunas planillas para llenarlas, tenemos tiempo hasta fines de septiembre, así que necesito la colaboración y si usted está de acuerdo, no dude en llamarnos y comunicarse con nosotros. 2926-465827, espero que nos venga a visitar, espero que también nos llene la planilla con su firma. A través de diferentes recorridas que hace esta copla en la llanura, bueno, te cuento que nos había quedado algo al entintero por ahí también. La melodía de mi guitarra, que se hace bien recordar la calma, que tiene el día triste en terminarse, quiero encontrar tu voz al soñarte, quisiera despertar y ver tus manos que vienen hacia mí. ¡Aúdame! ¡Aúdame! No quiero resistirme más al entorno que me paso esperando para oírte. Me han castigado nuevamente el destino, alejando tu voz hacia el olvido. Me lo he luchado a fecholín, el cielo que me dejó tu amor. Pelegrino, quiero tu cuerpo, que me cobije, bajo este frío que viene del olvido. Te buscaré, te encontraré, y serás la mujer que dueña mi alma. Y el fin tendré el deseo que he buscado, bajo el dolor de estos años. ¡Aúdame! 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 Cuando se despierta en fe, el quebre de ver su vino, la razón hay viviendo bien El alma deja el chiquillo, padre de toda la sierra Cuando no se va y no vuelve, baja llorando el sueño Cuando no se va y no vuelve, baja llorando el sueño Aréna, 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 aréna Ahora que estás, miña, si viva y no vuelve Ahora que estás, miña, si viva y no vuelve Nació el medio monte de vasos de un tala, esa chacarea para el tío pavala Viene amaneciendo, se acaba un bocayo Rosando como el Juan Pielcomayo Cuando por la tarde sale la matada, cantando una copa vieja Y ahora que está abierto, me quedan tus sueños, sueños y recuerdos de un tichaqueño En el norte yo he venido, aquí estoy para cantar Vengo de un hueco tan lindo, que se llama Tartagán Todo lo que buscas y mucho más lo encontrarás en un solo lugar El Congolito en San Peña 702 de Coronel Pringles Todos los cortes, chorizos secos, morcilla blanca y negra De elaboración propia y con la mejor calidad, gusto y sabor Si querés vender nuestros productos en tu zona Llámanos al 0922 46 3708 o 0291 44 41 412 Vení, pasa y comproa como los demás, que el Congolito es lo más También, fiambrería, panadería, verdurería, lácteos y una fabulosa pinoteca El Congolito, San Peña 702, Coronel Pringles Vigésima edición anual de las tropillas en Garregueira Organiza Centro Crucio del Fogón 7 y 8 de Octubre Concurso Rienda para Redomones Gineteada en categoría Criuna, Grupa, Basto y Encimera Monte Especial de Ramón Córdoba Y Tato Ramos, Actual Campeón de Jesús María Entrevero de Tropillas Actuación Especial de Carlos Ramón Fernández El Chacarero Cantor Anima Marcelo Pellejero Daniel Martín Facundo Quiroga No te olvides, gran fiesta del Centro Criollo El Fogón 7 y 8 de Octubre Te esperamos en Garregueira Metalúrgica G&H en Coronel Suárez Se realizan trabajos de montaje de plantas de silos y reparación de las mismas Aereaciones, sistemas de tracción de polvo, turbinas, reparamos extractoras y embolseadoras Fabricamos silos aéreos y comederos Sin fines, cargadores de semillas, galpones, ticlados, carros de uno y dos ejes Venta de pira Trabajos en Coronel Suárez y en toda la zona 02926 454 353 o 2926 49 25 58 Metalúrgica G&H en Coronel Suárez Lavadero La Rotonda Ruta 85 Frente a la Escuela Agropecuaria Celular 02926 1549 57 81 Lavado y engrase Lavamos camiones, camionetas, tractores, máquinas agrícolas Con el engrase se revisa caja y diferencial sin cargo Reserva turnos al 02926 1549 57 81 Lavadero La Rotonda 30 de septiembre, primero de octubre en Casbas Décimo sexto encuentro de domadores con 170.000 en premios Y tercer concurso de jinetes con 100.000 en premios Centro tradicionalista Fortín Patriotas 35 años de tradición Sábado 30 9 de la mañana Piala de Terneros 11 horas concurso de jinetes con el cuero tendido 14 horas Jineteada con la grupa con 30 caballos para participantes de la prueba de rienda 16 horas Prueba de riendas de petizos 18 horas Prueba de riendas para las damas 21 a 30 Folclore y bailanta Domingo primero 8 de la mañana Prueba de riendas de caballos con 60 días de doma Con 170.000 en premios 12 horas el almuerzo para montadores y tropilleros 14 horas Concurso de jinetes con cuero tendido de las crinas Grupa, Bastos y Encimera 16.30 Monta especial en las crinas De Pablo Sommer En la tapera de Roberto Rojas 17 horas Proclamación del jinete Y la tropilla de ganadores del concurso de jinetes 30 de septiembre 1 de octubre Centro tradicionalista Fortín Patriota de Casbas Te espera En una esquina de más de 20 años de trayectoria Se encuentra Carnicería Las Huellas Con nuevos dueños Y totalmente renovados Uriburu y Brown De Coronel Suárez Los mejores cortes Con una excelente combinación entre calidad y precio Atención instituciones Peñas, entidades Precios especiales para ustedes Comunicate al 2926-516406 O al 2926-562841 Trabajamos con tarjetas de débito y crédito Carnicería Las Huellas Uriburu y Brown Coronel Suárez CREDI EXPRESS 15 años en Coronel Suárez Ayudándote a crecer Si necesitas dinero Contá con nosotros Con mínimos requisitos Y la tasa más baja El efectivo que necesitas Es tuyo en 24 horas Municipales en actividad O jubilados Docentes Auxiliares de educación IPS No dudes en consultarnos Hay un crédito esperándote CREDI EXPRESS Sarmiento 183 Coronel Suárez Teléfono 02926-422780 WhatsApp 02926-516924 Señor productor agropecuario En la intersección de rutas 85 y 67 Se encuentran las instalaciones De logística ruta 51 Sociedad Anónima Reparto al campo en la zona Camión con caudalímetro y etiquetera Que hace que se despachen los litros exactos Contamos con lubricantes Refrigerantes Repelentes Silobolsas Trabajamos con tarjetas Agronación Procampo Calden Agraria Macro Agro Y Agro Río Consulte nuestros plazos Teléfonos Oficina 02923-487891 Ventas 2923-487890 Reparto 2923-640197 Y Guardia 2926-519933 Logística La Ruta 51 Sociedad Anónima Y así recorriendo las calles de Cosquín Año a año En este caso En el segundo encuentro de difusores Aquí en la capital nacional del folclore Donde no solo pasa por la parte musical Sino pasa también el colorido que le da el artesano A la fiesta Porque también es parte de la fiesta Y nos detenemos aquí en un puesto Donde encontramos cosas distintas Donde la propietaria Quien es la que lleva adelante estas obras Nos va a comentar un poco Cómo se trabaja Cómo se hace Para trabajar de esta manera Buenas tardes En nombre de una copla en la llanura Muy agradecido Y bueno Y felicitarla por todo este trabajo que está haciendo Bueno Muchas gracias Bienvenidos a Cosquín Mi nombre es Marcela Ceballos Y bueno Tengo la suerte De poder ser una Integrante más De esta feria de artesanos Que en el caso nuestro Puedo destacar De que Lo que hacemos Y que hacemos con muchísimo amor Es Artesanía urbana Antes pensábamos en un artesano Y solamente lo veíamos Trabajar tal vez con un cuero Una madera O una piedra Hoy Nuestra materia prima La encontramos en la calle A veces dentro del desorden Entonces Nos damos con botellas Esas botellas Las rescatamos Las llevamos a casa Las lavamos Las sacamos las etiquetas Las cortamos Las pulimos Y las traemos acá Y acá les hacemos un trabajo Una finalización Donde las trabajamos a mano Y las grabamos Y es difícil por ahí El tema de De trabajar en la botella Seguramente Cuando ha empezado a trabajar O sea A uno Se le rompe la botella Se le puede rasgar Porque debe ser un trabajo Muy delicado Porque está vibrando Sobre un vidrio ¿No? Absolutamente Es un trabajo Delicado No es trabajo Para niños Lo que tiene Yo creo que es Como funciona el mundo Con el amor Que se la trabaja Es El producto Que tenemos Como final Porque a veces Nosotras estamos cortando Y cortamos el vidrio Con una cuestión De temperatura Frío calor Y nos salen cortes Verdaderamente perfectos Y agradecidas al cielo Al universo Decimos Bueno Otra buena Creo que es una devolución De la materia prima A lo que estamos haciendo Y a la hora Que empezamos A hacer un trabajo Que de pronto Exponemos nuestro pan de azúcar O que tratamos de copiar El vuelo de una ave O pintar Dibujar imágenes Cualquiera Es como que vienen solas Aparte Tiene que ver Con la naturaleza misma De este cosquín Porque obviamente A través de la imaginación A través de haber nacido aquí Uno sabe Cada rinconcito Cada cosita Que uno puede encontrar Para llevarla En este caso A una imagen A darle forma A algo Que si uno lo ve tirar En la calle Una botella Que no te dice nada En cambio Acá tomas forma Y le das utilidad De varias opciones Si absolutamente Nosotras estamos Absolutamente gratificadas Con la tarea Que realizamos diariamente El saludo de la gente A veces la sorpresa Que tiene la gente Cuando ve nuestros trabajos Nos deja perplejas A nosotras Y eso nos da más aliento Para continuar Y por ejemplo ¿Cómo fue la ocurrencia De empezar A rescatar una botella De empezar a tallar O a labrar No sé como se llama ¿Cuál es el término justo? Pero ¿De dónde salió Esa idea de decir La vuelco sobre un vidrio? Bueno, sí El... El... Digamos que Habría una historia grande Detrás de esto Que tiene que ver Con mi padre Con mi madre Con los siete hermanos Que hemos sido Donde en mi casa Se cultivó La idea del folclore Se cultivó La idea del buen cantar Del buen... De la buena danza El folclore Era nuestro modo de religión ¿No es cierto? Entonces a partir de ahí Siempre quedó en mí Esa necesidad de decir ¿Y después qué hago? Porque en una época Fui enfermera Como habrá una enfermera Por Coronel Suárez Que es conocida mía Más precisamente Mi hermana Entonces cuando vino Esa cuestión Era... Para mí era el dibujo Pero ¿Cómo? ¿Dónde? No me gusta dibujar Las piedras Porque las piedras Ya tienen su esencia propia No me gusta dibujar papeles Porque a veces El papel se rompe Y tal vez Encaramando la cuestión En algo más complicado Era... ¿Qué pasa si dibujo en vidrio? Y ahí empezaron Mis primeros... Mis primeros pasos Que surgió en una peña Estaba en una peña Y bueno Le hago una anécdota cortita Tenía muchas ganas De tomarme un vino Entonces le pido A una compañera Le digo Me hace un lugarcito Así tomo una botella de vino Porque pedí un vaso Y me lo dieron sin vaso Y dice ¿Cómo? ¿Y cómo va a tomar? Y del pico Entonces me pongo Debajo del mostrador Con la botella de vino Y le hago una empinada En eso que le hago En la empinada Yo agachadita Pasa un señor Y me dice Muy bueno lo suyo Me dio tanta vergüenza Que me levanté Como un resorte Agarré el torno Que estaba sobre la mesa De mi compañera Y enseguida me puse a escribir Como que sabía escribir En vidrio Y escribí la letra De una canción Y en eso le digo A mi compañera Che, escribe bien Sí, dice Tenés que manejarlo Nada más Entonces ya empecé A escribir la botella Y sacaba el tapón Le daba un traguito Volví a tapar Y en eso viene una señora Y dice La vi escribiendo la botella ¿No me escribe la mía Recuerdo de Cosquín? Sí, cómo no Le escribo Recuerdo de Cosquín Y viene otro Y viene un señor Con un vaso Y viene otro señor Con una botella Cuestión de que Pasé toda la noche Mientras tomé Mi botellita de vino Grabando Esa noche terminamos Cuando guardamos todo Mi compañera Corrí el año 2009 Me dice Toma Esto es tuyo Y me entrega 400 pesos Yo esa noche Había ido a trabajar Como camarógrafa Y mi sueldo Mi jornada Eran 200 pesos Y ella me estaba Dando 400 Le digo ¿Y esto de qué es? De las botellas Que estuviste grabando Mientras vos las grababas Yo les cobraba 5 pesos a cada uno Entonces Ahí evidentemente Quedó esa cuestión Era bueno Grabar en vidrio Y había que buscarle La forma Y ahí con mi compañera Que llegó desde Neuquén Pamela Empezamos a trabajarlo Hemos ido afinando Muchas cosas Y esta es la La materia terminada Bueno Yo felicitarla Y yo digo siempre Cada vez que voy a una fiesta Por ahí Hay algunas fiestas En el interior Que no se le da importancia Al artesano Porque Cuando hay una fiesta Y está el artista central En un lugar Se nos pone en otra punta Y el artesano Verdaderamente Es parte de la fiesta Y hace también a la fiesta Como lo hace el artista Entonces Estas cosas siempre Hay que tenerlas en cuenta Y hay que mostrarlas Y los organizadores También tienen que tenerlas A la altura Del mismo artista Que está sobre el escenario Porque esto Es un trabajo de artista Es un artesano Es un artista Así que Yo felicitarla Gracias por Por demostrarme Las cosas que se pueden hacer Que por ahí uno Las ignora Y bueno Y vamos a seguir caminando Con esta recorrida Aquí en Cosquín Donde nos encontramos Con estas sorpresas Como esta Así que El saludo De nuestro humilde programa Y que nos dejes también Un saludo Para el sur De la provincia de Buenos Aires Desde Coronel Suárez Hacia 18 localidades del sur Bueno Para toda la gente del sur Amo Coronel Suárez Particularmente Fue la ciudad Que supo abrazar A mi hermana Y hace muchos años Vive allá Un saludo para ella Y en ella misma Para toda la gente De Coronel Suárez Para toda la gente del sur Y prometo Que en algún momento Vamos a estar visitándolos Por allá también Muchas gracias Y siempre serán bienvenidos En Cosquín Hay una frase que dice Si Córdoba es volver Cosquín es el lugar ¿Qué más puedo agregar? Está todo dicho Seguimos En una copla En la llanura Estuvimos Entre el 21 y 23 de julio Recorriendo el segundo Encuentro de Difusores En la capital nacional De folclore En Cosquín Y dentro de esos De esas recorridas Que hizo una copla En la llanura Estuvimos recorriendo Peñas Y nos vamos Al fogón criollo En el fogón criollo Donde almorzamos Y disfrutamos De diferentes artistas En este caso Facundo Arsec Se presenta Con toda su música Y una copla En la llanura Te lo muestra De esta manera Ya de volver Morenita Pa' que dejes de llorar Ya de volver Chiquitita Ya no me vas a extrañar Volveré cuando terminen Estas cuerdas De sonar Que te juro Vergoñantes Las ganas De ganar Que las cuerdas Ven en pista Cuando dejes de sonar Ya de volver Morenita Pa' que estemos Abrazados De tu lado Yo estaré Que tú me has enamorado Siempre que ando lejos Se pasando Descorazonado Que el pa' vermel En tus ojos Dos cerdas Me abrían Corta Segundidad Segundidad Ya de volver Morenita De tu sonrisa Ver brillar Mi chiquita Pequeña Mi chiquita Ya no me vas a extrañar Volveré cuando terminen Estas cuerdas De sonar Que te juro Me voy antes Las ganas De ganar Cuando fue Llega Tu sal Que no me deja Escapar Ya de volver Morenita Pa' que estemos Abrazados Que a tu lado Yo estaré Que tú me has enamorado Siendo que ando lejos De pasando Descorazonado Que el pa' vermel Ya en tus ojos En dos Me abría Corta Palmas 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 La gente sentará Todos palmas Vamos Ingresa Que me mandaste a decir Que te amara con firmeza Que te amara con firmeza Pero nadie está obligado A guardar correspondencia Pero nadie está obligado A guardar correspondencia Darás una vuelta Con tu compañera Por la tras trasera Por la delantera Por este costado Por el otro lado Con ese modito Ponlele el codito Ponlele el oído También los sentidos Como corresponde Una mano al hombro Retirante un paso Damele un abrazo Otro poquitito Tírale un besito Ay, no, no, no Que me da vergüenza Tapate la cara Que te doy licencia La primera se acabó ¡Eso! ¡Completando! Hace noche me confesé Con el cura de Santa Clara Hace noche me confesé Con el cura de Santa Clara Y me dio de penitencia Que la firmeza bailará Y me dio de penitencia Que la firmeza bailará Darás una vuelta Con tu compañera Por la trasera Por la delantera Por este costado Por el otro lado Ponle ese codito Ponle el codito Ponle el oído También los sentidos Como corresponde Una mano al hombro Retirante un paso Damele un abrazo Otro poquitito Y darle un besito Ay, no, 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 no Que me da vergüenza Tapate la cara Que te doy licencia La firmeza terminó La firmeza terminó ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplausos! Copla de la llanura Es mensaje al corazón Nació en el sur bonaerense Tiene gusto a tradición Mario es un hombre campero Tiene mucha información Es por eso que lo sigo Por radio y televisión La copla de la llanura La copla de la llanura Es un programa gauchón Desde Suárez y con cariño Directo a tu corazón Esta es la copla de la llanura Habla el jinete Y habla el cantor Esta es la copla de la llanura El gaucho Mario es un conductor El gaucho Mario es un conductor El gaucho Mario es un conductor